Cuando se pierde la fe en nuestra forma de ser Y se deja de creer en lo que somos Entonces se escuchará que ya te vas Entonces ya no quedará nada que despedazar Somos los hijos de la crisis y no queda más Que resignarnos y aguantarlo con toda dignidad Somos los hijos de la masa, los hijos de la guerra Pero no nos gusta que nos llamen hijos de perra Soy caminante de zampa, latitudinal Tengo las palabras, soy casi el corte convencional Hablo poquito y visto sencillo Estoy lleno de revolutiva la sensación Todos los pachucos a la revolución Que ya es momento de pararse a caminar Todos los pachucos a la revolución Que no hay momento para reflexionar Todos los pachucos a la revolución El party sabe mucho Todos los pachucos a la revolución ¡Hey, Mari sabe mucho! Gracias.